Bienvenidos al canal R8 Simuladores donde les vengo a traer la nueva actualización de World Truck Driver Simulator que es 1,123 trae este nuevo camión que es el Ibeco Eastway un bonito camión europeo pues aquí lo que traemos es la coca-cola que nos hace un viaje a coca-cola a pelotas y pues encendemos nuestro camión y vámonos eso lo que suena es el puente de turbinas amigos vean lo digital que se ve adentro de la velocidad le ponemos un repetidor este era el repetidor amigos y pues esto es lo que se ve en el World Truck Driver Simulator y no sé si más que me refiero si es que aquí ya viene lo que es ensuciarse el camión el de lodo y de lavarlo también sistema de lavado porque se ensucia el camión amigos y pues algo muy padre también viene lo que es accidentarse los camiones en la carretera y pues no sé si viene en este actualización o vendrán otro hay que averiguarlo más adelante lo que sí amigos es que no me gusta este juego es muy bueno que le cuesta frenar si han jugado el Grand Truck Simulator 2 verán que si frena bien ha anclado este no, este le cuesta, esto te puedes voltear otra cosa que no me gusta es que es muy sensible los camiones con sus trailers y se voltea de la nada o sea el puente turbina lo que suena así voy a rebasar este auto voy a rebasar este auto es lo que no me gusta pero es uno de los mejores simuladores de camiones para android y ios y atrás Grand Truck Simulator 2 hasta que salga Universal Truck Simulator y Truck Simulator Ater Ross que vienen con todo me viene con carga Oversize, bueno por lo menos el Universal Truck Simulator 2 así es el Iveco Aceway Aceway ¿Qué no es lento? porque si no Voy a rebasar el carrito Ya que yo rebasee atrás Y en un autobús de dos pisos Y para pelotas es difícil Claro, si no te topas con el Lago Muller Está más difícil y complicado Pero sobre todo en el subida Ya no está pegando atrás el autobús Viene atrás de mí el autobús Estas curvitas son peligrosas Voy a soltar el repetidor para poder avanzar Ya recibamos bien Ah, no, no, pues está el claxon Está el claxon La bocina Todo lo que baja Agarra esta gran subida Y esta gran curva Todo lo que tiene que frena Para poder agarrar esta curva bien Si no nos volteamos Lo único malo de este juego es que te volteas de nada Y pues si usted observa el Gran Troximorator 2 Esto si se voltea Para menos que vayamos demasiado rápido Para agarrar una curva Pero si agarra una curva más o menos Tranquilo No te voltees a cambiar Aquí No te volteas No te volteas Añá Cá Por ti Que si me baja un poco el freno pero no dejarlo tanto tiempo por las seguidas vamos a ver este gps voy a rebasar el autobús de dos pisos rápidamente vamos a ver el mapa estábamos llegando y yo creo que hay 15 de las luces otra cosa que si venía era algo de las luces pero para celulares de gama alta nada más si me acuerdo yo aquí tomo la curva muy cerrada y despacito porque si no también nos volteamos de la nada llevando coca cola hacia pelotas ahí vamos amigo ahí vamos poco a poco así creo que es la entrada para el lago ahora si me voy en medio de los dos sentidos de la carretera es por temor a que me voltee amigos no me quiero voltear ya estamos a punto de llegar y aquí tengo que hasta bajarle más la velocidad con el freno normal lo que le vuelvo y repito por todo se voltea no me gusta aquí tengo que frenar un poco porque si cuesta llegando a 30 ya de velocidad ahora vamos hacia arriba subiendo ya se va a dormir este campesino no queremos que se nos suerme el campesino este híjole estamos por llegar pero el campesino este se va a dormir nuestro conductor ya le queda poco para que ya se quede dormido esperemos llegar a un lugar donde ya pueda dormir a ver si se puede si no se se quede dormido antes o llegamos nosotros antes si llegamos antes si llegamos antes creo que ya nos pasamos a ver ahora para atrás bueno vamos a ver si puedo salir de aquí sé que aquí no es la entrada pero vamos atrás vamos para acá ya vamos a ver si están las luces y hemos llegado hasta aquí concluimos el video gracias por verme este fue el World Trade Driver Simulator versión 1.123 con el Ibeco Eastway ahí está el hermoso Ibeco saludo a todos mis suscriptores hasta aquí les hemos llegado el video de hoy yo me despido adiós un saludo a todos mis suscriptores el video de la Comunicación el video de la Comunicación